No sé. Ahí está la canción. A ver, Pablo, quita que no le puedes llevar. Pues un día, como a ti que llegas, nunca es un día. Me caigo. Pues te caigo. ¿Dónde está? Ah, ahí va. Venga. Que tú dejas por el nombre que sí. Pues no vayas. ¿Y qué? No sabes que bien va. Le quedas tu penga a la yoguita. Me encanta que te va. Ya, qué preciosa. Mira cómo mira. Me da miedo. Va, Ollana, va. Bueno, porque salte de la niña. Va, ahí viene. Venga, Ollana. Venga, Ollana. Ole. Uno va. Vale, uno menos. Vale, ya. Dos menos. Sufre menos, menos. Es que vale todo, pero da igual. Es que lo pasa alto. Que da igual, como vaya. Vale, tres menos. Que la llevo a prenda. Ahí. Cinco menos, cinco menos. Apenas cinco menos. Va, va. Sí, hombre. Le quedan seis menos. Solo le quedan tres. Seguiré. A dos. A uno. 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 Dos. ¡A tu cero! ¡Uh! ¡Va primera! ¡Eso, Viale! ¿Ves? ¡Va primera! ¿Ves? ¡Qué mal me lo pasa! ¡Viva! ¡Viva!